Agustín Valle es un tipo que yo de vez en cuando leo, leo con atención cuando publica algo en su blog, en un blog que comparte con gente que se llama Lobo Suelto, cuando publica algún librito como el que me recomendó Fernando Rosso, ahora que nació su pequeño hijo Facundo, está muy conmovido. ¿Vieron que dicen que los troscos no tienen corazón? Bueno, ahí está el trosco de Rosso, muy conmovido por el nacimiento de su hijo y le regalaron este libro que tengo en mis manos, un librito precioso que se llama Cachorro, que escribió Agustín Valle cuando nació su hijo y ahora acaba de publicar otro también que se titula Jamás tan cerca sobre el tipo de humanidad que se construye a través de las pantallas, a través de las pantallas de nuestros dispositivos. Agustín es investigador, es docente y es oyente de Pasaron Cosas. Nosotros lo convocamos para que se venga a charlar un rato y aceptó. Así que está acá. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por venir, loco. Un placer. Este librito, te digo, me encantó. Primero se lee de una sentada, o sea, literal, de una sentada. Te sentás, lo lees, terminás, te pones a llorar y lo dejas en la biblioteca. Una lloradita y a seguir. Sí. Y segundo, realmente me conmovió mucho la observación casi antropológica que haces de tu propio hijo sin perder la mirada amorosa, que es lo que trasunta todo el librito. Sí, es que es muy flashero ver a la especie entera rehaciéndose en cada uno de sus individuos. Todos, igualdad, siempre hablamos de la igualdad. La igualdad también es, porque somos escupitajos de la misma especie, que está entera, cifrada en cada cuerpito. Entonces se puede repensar todo, en realidad, viendo cómo una cosa que sale, que llamamos bebé, bueno, se va convirtiendo en un ser humano, en un sujeto, en alguien, en uno de nosotros. Y en uno diferente, además, porque vos en un pasaje muy interesante decís, lo opuesto a la igualdad no es la diferencia, es la desigualdad. Sí, tal cual. Y en la diferencia nos reconocemos con ese igual, con ese humano, con ese cachorro. Sí, esa es una de las observaciones, una de las aristas que tiene el libro son observaciones, si se quiere, que tienen alguna pizca como de interrogación del orden de la filosofía política. Sí. Por ejemplo, la igualdad, la diferencia, el reconocimiento, distintos como atributos de los modos de ser, de cómo es alguien, y que en el bebé se empiezan a ver que, bueno, somos iguales, en tanto somos dos que estamos acá. Hay una igualdad ontológica, digo, ante la vida somos iguales, y a la vez con roles distintos. Entonces, esa idea, la diferencia no es lo opuesto a la igualdad, ¿no? La desigualdad es lo opuesto a la igualdad, que es muy distinto. Antes de ponernos a hablar de la desigualdad, que también quiero que lo hagamos, destaco algo más, en serio, es un libro muy, muy lindo. Por ejemplo, si le quieren regalar a alguien que acaba de tener un niño o una niña, o que lo esté esperando, y se nota que lo pensaste mucho, pensaste mucho la mirada del bebé, cómo se reconoce en nuestro mirar, qué cosas empiezan a pasar cuando se da cuenta de que lo o la estamos mirando. Sí, hubo dos textos que leí cuando estaba por nacer mi hijo, o cuando esos días, el mismo día o el día siguiente, que influyeron bastante en este libro cachorro, en el sentido que me empujaron a escribir. Uno se llama Mi Hijo, de Rafael Barret, un escritor maravilloso español, anarquista, que se exilió, digamos, en Sudamérica, en el Río de la Plata. Mi hijo es muy hermoso. Y otro, del filósofo argentino Rosichner, León Rosichner. Ajá, el padre. León Rosichner, el Rosichner, ¿no? El Rosichner que tiene que... Lo que pasa es que al hijo me lo cruzo el libro cercano. Si puedo olvidarlo, mejor. También tenés razón. El olvido no siempre está mal. Tenés razón. Rosichner escribió un libro maravilloso que se llama La Cosa y la Cruz, donde estudia cómo el capitalismo nace con el cristianismo, cómo el cristianismo preparó el cuerpo de Occidente para el capitalismo. Y ese libro empieza hablando del bebé, y dice que, bueno, que al tomar la teta con la mujer de pie, que aparece también la mirada a los ojos. Que no pasa solo la leche en el amamantamiento, sino que también pasa una mirada que se encuentra. Y el bebé empieza a formarse un sujeto en el bebé, no como un yo, sino como dentro de un nosotros, nosotres. Como que hereda la historia en ese momento. Hereda la historia y el reconocimiento es reconocimiento de que ya somos colectivo, digamos, ¿no? Empieza así el reconocimiento. Bueno, es muy copado. Realmente búsquenlo. Cachorro lo venden en librería Sudestada. A mí me lo mandaron en dos días, creo. Así que búsquenlo por ahí. Un librito que, repito, en una sola sentada te va a conmover muchísimo si estás en ese tránsito. Ahora, vos, Agustín, también te metés en el barro de la discusión política y tiraste una frase en uno de tus últimos textos que ahora, no sé si te cayó el blog o qué, pero no lo podía abrir recién, Lobo Suelto. Nada, te lo cito de memoria. En un momento de tu disgresión respecto de lo que nos está pasando ahora, que es mucha frustración, una impotencia estructural desde lo político, del frente de todos, que del otro lado encuentra solo un eco triunfalista, como que ya les toca a ellos, ¿viste? Y vos decís en un momento, la cagada es que el gobierno está ajustando y que Cristina, aunque nos duela, decís, es la garante de ese ajuste. ¿Por qué? Se suponía que iba a ser esa la frase. Porque si Cristina no formara parte del gobierno, si no estuviera ahí, si no me hubiera pedido ella, si no nos hubiera pedido ella que votáramos a Alberto y a ella, medidas de ajuste, la política económica de estos años hubiera tenido una resistencia mucho mayor, según vale conjeturar, observando la resistencia que tuvo el gobierno de Macri, que enfrentó una resistencia muy elevada, un bloque social heterogéneo plural movilizado intentando frenar y en algunas ocasiones frenando, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Vos votaste a Cristina y Alberto? Sí, yo voté a Cristina y Alberto, por supuesto, Macri jamás. ¿Y contento? ¿Estás contento de haberlo hecho? No me arrepiento de haberlo hecho porque me parece que en el momento era lo que había que hacer. Digo, no juzgo ni tengo valoración sobre lo que voté, yo qué sé, era lo que daba en el momento. Pero no estoy contento con este gobierno, claro que no, me parece que estamos más desorientados que hace unos años porque si aquellos que no quieren hacerle juego a la derecha gobiernan prácticamente como la derecha, la derecha con algún matiz, ajuste, represión a los indios, no los matan a los indios pero solamente les pegan y los manda a presos, ajuste sin reforma laboral, con menor devaluación, digo, hay matices, no es que no, en el plano simbólico también, en el plano discursivo que son importantes, en planos culturales, de ninguna manera digo que sean lo mismo, pero digo que si una movilización social que resistió al neoliberalismo después se encausa institucionalmente en una representación que lo que hace es esto, la movilización social se despotencia, se vacía y quedamos como multitud social desempoderados y no empoderados. Se está mirando Mauro Ello con atención, me copa eso, bueno, él es muy oyente de pasar cosas así que es fan tuyo, gordo, pero me copa eso porque también me imagino del otro lado del parlante a muchos reconociéndose en lo que estás diciendo vos, porque, bueno, en nuestra audiencia, por los mensajes, por lo que dan los Focu Group, la data que tenemos de la gente que nos sigue, hay más votantes del Frente de Todos que de Juntos por el Cambio, lo cual no quiere decir que no haya votantes también de Juntos por el Cambio porque hacemos un programa para todos. Lo que pasa es que hay mucho desencantado y ese desencantado a veces no le puede poner palabras a su desencanto. Vos lo estás haciendo de manera muy tajante, le estás poniendo esas palabras. ¿Te dolió cuando decís por mucho que nos duela? ¿Te dolió o estás pensándolo y pensando más en la acción y en el futuro que en eso? Sí, me duele, me da pena porque a la vez veo, sobre todo en la figura de Cristina, que sigue pasando a través de ella algunas líneas que sí conectan con lo popular, con ciertos movimientos democratizantes que se dan en la puja de fuerzas de una sociedad, entonces me da pena. Me dio pena, hubo varias cosas que me dolieron, no sé, Guernica, obviamente, un mensaje porque nos podían desalojar esto y además les prendieron fuego a las casillas, eso ya es semiótico, eso es un mensaje y si no te dolió es porque no tenías implicación, o sea, bueno, eso era ineludible que doliera, lo que pasó cuando murió Diego también me dolió mucho. ¿Con el funeral? Con el funeral, sí. Mirá, eso me parecía que fue... Mirá, yo no lo tengo como entre las cosas chotas de este gobierno, eso, a pesar que en el momento me jodió, pero para mí de la relación entre la representación política y como los flujos de la anímica popular, de lo que le pasa a la gente y de su capacidad de movilizarse además, fue un momento clave, digamos, porque, digo, es que sale Alberto con el megáfono a tratar de echarle a los negros, que encima después le coparon la rosada, primera vez en la historia con un asalto exitoso a la casa rosada, la horda maradoniana que copó la casa rosada. Yo lo recuerdo como un momento muy patético, pero ahora que lo decís así también fue jodido. Fue muy triste, porque, digo, ¿qué efecto tiene en un cuerpo colectivo poder, vos hablabas de las lágrimas antes, ¿no? Con Cachorro, lágrimas, supuse yo, mientras te escuchaba, lindas, ¿no? Sí, claro. Y hay distintos tipos de lágrimas y ahí éramos millones llorando las mismas lágrimas y que nos conectaban con un montón de cosas de lo argentino que es un quilombo y poder procesarlo juntos, poder celebrar un funeral, ¿no? Poder celebrar que compartimos todo eso, bueno, es importante, tiene efectos en un cuerpo vivo como un cuerpo colectivo y que eso se impida y se ha interrumpido también tiene efectos. Para mí fue un momento importante como de divorcio con la movilización social por parte del Frente de Todos. ¿Por qué pensás que no surgió ningún liderazgo que pueda encauzar esa movilización? Porque los liderazgos que surgieron desde 2019 para acá todos tienen que ver o son de ultraderecha más que liderazgos que tengan la posibilidad de encauzar lo que fue la movilización que apoyó al Frente de Todos. Sí, bueno, no sé, lo primero que para decir es que no sé por qué no surgió ningún liderazgo. Se me ocurren algunas cosas. Te digo por qué, porque escuchándote lo que pensaba es qué pasó del lado de los movilizados para que también esa desconexión te deje justamente desmovilizado. Si vos estabas movilizado, ¿qué pasó que eso no se reencauzó hacia algún lado? Esa es otra pregunta, ¿no? Y suma más cosas, sí. pienso en varias capas de algo que seguro que es recontracomplejo. Una es que el asesinato de Kostek y Santillán, digamos, que la movilización y la capacidad de sentir que podemos ser protagonistas de lo político y no delegar nuestra potencia política y también nos tiraron unos tiros, o sea, se le aplicó crueldad, ¿no? El terror, apareció el terror y que eso asustó a la capacidad de movilización autónoma de todos nosotros, de los comunes, asustó entristeció, no fue lo mismo que el 19 y 20 que hubo muchos más asesinados hubo algo planificado, hubo un encierro, esto fue el terror y que entonces ahí después delegar, ¿no? Delegar, delegar el estado de ánimo, como dice un amigo que escribe en Lobo Suelto, que es un espacio colectivo Lobo Suelto, Digo Valeriano, dice, delegamos nuestro estado de ánimo y soy feliz, aplaudo, estoy tranquilo, de que apoyo como a los buenos, después también el consumo y poder tener vidas que me tomo un late y en Sazarasa, me parece que, qué sé yo, es difícil, cambió la época, no existieron más los redondos y a la vez en cuanto a la aparición de un liderazgo, por un lado creo que hay un liderazgo que es el de Cristina y que a la vez, yo le daría un abrazo a Cristina, y le tiran los tiros de estos que le están tirando y yo la fui a defender, digamos, pero a la vez es un referente que, bueno, también lógicamente probablemente inhiba la aparición de nuevos como, ¿no?, orientaciones libidinales de, bueno, querramos otra cosa, apoyemos otra cosa, ensalcemos a alguien más de aparición de nuevos liderazgos. Pero no hay una discusión también del peronismo con cualquiera que le dispute por izquierda, especialmente el kirchnerismo, ¿no?, que ahora volvió un poco a esa tesitura después de, tácitamente, apoyar el pacto con el Fondo Monetario, porque dijeron que estaban en contra, pero lo permitieron, lo propiciaron, y ahora yo les intuyo otra vez un ánima adversión con la izquierda que medio había quedado solapada en el macrismo por ahí por un frente común. Claro, sí. En general, un amigo, colega, el ruso Skolnik, decía el kirchnerismo se corre a la izquierda ante la debilidad, ¿no?, cuando lo arrinconan, cuando está débil, va para la izquierda como si fuera para ¿te acordás cuando Cristina le dijo a Alberto, ellos son el pueblo, no leas la tapa de los diarios, mirálos a ellos. Háceles caso, escuchalos a ellos. Y cuando los necesites venía a buscarlos, que ella algo de eso sí hace. No digo que por cálculo mal, quizá por instinto, por qué sé yo, porque sale así. Y ahora me parece que hay una... Pero perdón, ahora está girando a la derecha. Pero hay una ambivalencia. Y está débil. Y me parece que con una conciencia de una ambigüedad grande donde dice las fuerzas de seguridad son parte del problema y también pide la gendarmería en el conurbano, ¿no? Está bien, pero ya la elección del tópico es de derecha. La elección del tópico es de derecha. Y perdón, no estoy queriendo decir que no sea un problema la inseguridad. Lo es, y lo es para sectores pobres y es cierto que tiene que poder dialogar con esa problemática el progresismo, el peronismo, la izquierda, las fuerzas transformadoras. Ahora, Cristina lo dice mientras sostiene a Berni como ministro de seguridad en la provincia. Por supuesto. Y lo dice, además, medio sugiriendo que la solución es traer los gendarmes del sur a la provincia de Buenos Aires, que es algo de derecha, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Me parece que a ella le debe pasar y algo que pasa también más a nivel espacio político es estar atravesada por distintas tendencias, ¿no? Algunas más gorrudas y bien conservadoras y, digamos, ella tiene una razón de Estado, de orden, ¿no? El orden de la, gobernabilidad y en ese sentido es derecha, en el sentido que no quiere el acontecimiento, ¿no? Orden y cuando estamos bien, me acuerdo una vez que convocó a Pepino Cuevas, un piquetero de los 90, desempleado de YPF, cuando... No, Pepino Fernández. Pepino Fernández, Pepino Cuevas es futbolista. Es un futbolista. Me acuerdo de Pepino Fernández. Y cuando se compran las acciones de YPF, lo trae al ex piquetero y dice no necesitamos más patrullas perdidas de 2001. Sí. Entonces, sí. Total, nosotros llevamos a Pepino Fernández, me acuerdo, a la Facultad de Ciencias Económicas, una vez en la charla, no me acuerdo si con Zamora, también, pero Pepino Fernández, claro, era un chabón que iba por la selva salteña rescatando pozos viejos de YPF y haciéndolos andar, como una especie de empresa recuperada del petróleo y así, a su vez, apoyaba a los piquetes de los ex-YPFianos que luchaban nada por la reestatización. Eran los años 90 que nos pasaron por encima todos y que llegaron a ese reseteo del 2001, del cual el kirchnerismo se supo hacer buen eco. Porque, digo, también hay una lectura izquierda que es, bueno, lo mismo que decían de Perón, las leyes laborales no son de Perón, son socialistas. Y nada, los socialistas presentan el proyecto de ley, pero después, la ley la aprobó Perón. Claro, si es por eso la ley de medios era la de la Rúa, si es por eso. Claro, entonces, ahí es donde uno, cómo decir, le reconoce la buena lectura epocal al kirchnerismo. Por supuesto. Ahora está haciendo otra lectura muy distinta y eso me inquieta un poco, no sé a vos. Sí, un corrimiento general de casi, en los actos, incluyendo los actos lingüísticos, lo que se dice, digamos, no sabemos lo que la gente piensa, lo que a la gente le pasa, un corrimiento general como de la sensibilidad hacia la derecha, más gana de resolver lo que me pasa aplastando al más débil. Básicamente, y que el más fuerte me dé lo que me da y bueno, y laburar más, y laburar más, y laburar más. Claro, pero la cuestión es si eso es un consenso social y el kirchnerismo lee qué pasa eso y entonces dice, bueno, me corro un poquito o si es parte de la profecía autocumplida o de ese corrimiento. Bueno, la inclusión, ¿no? Incluyó en tanto consumidores, ¿no? Y me acuerdo una propaganda que había para apoyar a Scioli, que había un chabón escondido en un concesionario detrás de las plantas y, ¡ay, Roberto! Lo llamaba uno y dice, ¿qué vas a comprar? Y diera un cero kilómetro, ¡ah, te va bien! Y le decían, ¿se acuerdan? No seas rata, Roberto, si te va bien, ¿a quién vas a votar? No seas rata, votá, votá el más, Scioli, digamos, si te va bien. ¿En serio? Sí, una propaganda hermosa, firmada por algo como Frente Generalista de Liberación, como un grupo que hizo eso mostrando que se apelaba a la gente en tanto que consumidores, ¿no? Era, che, Cristina decía, miren su bolsillo, ¿no? Cristina lo dejó mil veces, miren su bolsillo y claro, dice que mira su bolsillo, es un consumidor que va a pensar capitalistamente la vida, digamos, ¿qué quiere? Va a querer policía para que ningún pobre lo moleste y va a querer a alguien que le diga, vos sos un emprendedor, no, vos sos un empoderado. Tengo una diferencia y porque ella lo dice apelando al que no la vota, del que la vota ella moviliza otra cosa, moviliza algo más sentimental, me parece. Está pensando, Sí, estoy pensando, es verdad. Está bueno porque es algo que no hace mucho la gente en la radio y está bueno el sonido que hace, el pensar que es el silencio de eso que están escuchando. Un poco así como los carteles chinos, un poco de silencio. Sí, claro. Porque lo ha dicho mucho, sobre todo para los empresarios que nunca comulgaron con el kirchnerismo, ¿no? Diciendo, bueno, fíjense en qué gobiernos ganaron más dinero. Pero no sé si a su votante, a su votante no necesita decirle con quién estuviste mejor, me parece. No, no, claro, está convenciendo al que quería un cambio, que el demás uno le iba bien, pero ya 12 años mucho, quiero un cambio, le dice, che, pero mirá que te está yendo bien, digamos, ¿no? Pero ahora está evocando lo bien que les iba a los que la votaban en 2015, para mí está blindando esa grey más fiel, ¿no? Sí, bueno, es lo que necesito, yo coincido en que ese bloque más fiel de votantes está muy desencantado, entonces vos necesitás reavivar ese fuego para después intentar ir por más, ¿no? Me parece que está como preparando un poco ese terreno. Es peligroso, ¿no? Porque es conectar con la memoria de unos años felices, que te da como una ilusión, y uno puede, sosteniendo la ilusión, hacer cosas que en realidad no se corresponden con esa ilusión, que son más bien distintas, ¿no? Y se puede, digo, en distintos planos de la vida, uno puede vivir algo que no es lo que le hace mal, pero con la ilusión de que está construyendo lo que le hace bien, y como sociedad también podemos hacer eso, ¿no? Pensamos a volver y después es, bueno, echar a Guzmán para después apoyar a Massa, ir a pedir permiso a Washington para hacer las cosas, sí, ese recuerdo de años felices como móvil de acción presente es riesgosa, riesgozazo, me parece. Bueno, ahí lo tienen a Agustín Valle, un tipo que en este rato que estuvo acá nos hizo pensar que seguramente también lo hizo con ustedes, al menos por lo que me llega en mensajes, Agustín, Agustín es de esos oyentes que pasaron cosas que me escribes después de los editoriales o después de que decimos algo acá, así que está bueno que también se lo hagan a él. Lo pueden buscar en sus redes, Agustín J. Valle y busquen sus libros, el que hablamos hace un rato más largo y tendido es Cachorro, pero el último que publicó es Nunca tan cerca, Jamás tan cerca, una indagación sobre el tipo de humanidad construido a partir de las pantallas. Gracias, Agustín, por venir. Un placer.